Recibimos ahora al doctor Alejandro Anderson, gracias por acompañarnos otra vez. Hoy para hablar de demencia. ¿De qué estamos hablando exactamente cuando hablamos de demencia? Bueno, la demencia es un deterioro de las capacidades intelectuales, de nuestras funciones superiores. No sólo de la memoria, de la capacidad de razonar, de pensar, del juicio, del razonamiento. Lo que nos caracteriza como seres humanos, en realidad, y lo que a uno le permite, digamos, tener toda su actividad social, laboral, familiar y hasta deportiva, si querés. Porque también se aprenden los deportes y también uno se puede olvidar de los deportes. Uno comúnmente utiliza el término demente o demencia, afiéndolo al de locura, ¿verdad? Sí, vos sabés que este es un término que viene de hace unos años y antes se le daba ese valor. Y todavía tengo entendido que incluso en el derecho, digamos, se maneja el término de esta manera. Pero en lo que hace a la medicina y en lo que hace a la neurología, la palabra demencia significa deterioro intelectual. Donde hay una disminución de la memoria más otro deterioro en algún otro sector de nuestras funciones superiores. No tiene que ver, digamos, con lo que sería la locura o la psicosis o las enfermedades psiquiátricas. Y hay una base orgánica. ¿Eso por qué causa? Se pierden neuronas. Se pierden circuitos. Y cuando se te pierden neuronas de tu cerebro, se pierden circuitos, se te pierde lo que está archivado ahí. Se te pierden no solamente el dato como dato, las vivencias, lo que te pasó, lo que has aprendido, toda la experiencia. ¿Y por qué pasa esto? Porque las neuronas, para vivir, son células, son una parte viva, nuestra, requieren de nutrientes, requieren de toda una serie de condiciones metabólicas. Cuando no están, provocan su muerte. Y cuando la neurona se muere, se lleva junto con ella todo lo que tenía almacenado. Yo a veces digo que el demente es el pobre que fue rico. O sea, el que fue rico intelectualmente, creo que con el tiempo perdió este y se transformó en pobre. A diferencia de lo que es la oligofrenia, que es el pobre que nació pobre. ¿Y esto es reversible? La demencia básicamente es irreversible. Claro, porque hablamos de muerte. El tema pasa por la prevención. Exactamente, y de neuronas, que es peor todavía. Yo te cuento que en la demencia el tema pasa por la prevención. Hay que tener una idea primero de la magnitud del problema. Vos pensá, en el mundo, las pirámides poblacionales de los diferentes países, en la medida que podés vivir más años, como la demencia se da con mayor frecuencia por encima de los 65 años, vos tenés una persona de cada 9 por encima de los 65 años que está incubando un proceso de demencia. Como la demencia está tan vinculada a la edad, en la medida que la pirámide poblacional tiene un segmento más importante en la gente de tercera edad, por supuesto que es más demencia. En la medida que las familias tienen también menos hijos, que la familia tipo va siendo dos hijos, la base de la pirámide, por otro lado, se va achicando. La punta se va ensanchando. Entonces, este es un problema que todos los países desarrollados, los que son líderes en investigación, lo están viendo y están poniendo mucho dinero allí para poder solucionarlo dentro de unos años. ¿Qué tenemos por ahora? Por ahora tenemos que hay que tratar de hacer un diagnóstico precoz. En el consultorio lo más importante es interrogar a la familia o al paciente, ver cómo ha ido cambiando la memoria. Hacerle una buena evaluación de su memoria a través de las evaluaciones neurocognitivas, que son test, que te miden la memoria y las otras funciones. Tenés que hacerte una tomografía o una resonancia para tener una foto de tu cerebro, ver si no tenés una hidrocefalia, un tumor, o si tenés un desgaste efectivamente de tu cerebro. Y un electroencefalograma o un electroencefalograma computado con mapeo que muestra que está más lento el ritmo. Vos con estos elementos diagnosticás si hay una causa orgánica y si además tenés una disminución de la memoria. ¿Con esto qué podés hacer el día de hoy? La acetilcolina, el neurotransmisor, el comunicador químico de neurona a neurona más importante en los circuitos de la memoria, podemos estimularlo mediante tres fármacos que básicamente se venden en gran parte del mundo y se venden los tres además en nuestro país, en Argentina. ¿Qué son? El donepecilo, el ribastignine y la galantamina. Estos tres fármacos actúan de manera muy parecida, estimulan la acetilcolina y, bueno, mejoran, se ponen un escalón más arriba cuando el deterioro es leve o leve a moderado. Por supuesto que cuando el deterioro es muy importante ya no podés cambiar las cosas. Algo interesantísimo que está en desarrollo, pero que seguramente va a venir en un tiempo no muy largo, son vacunas para prevenir el Alzheimer. Ah, vacunas para prevenir. Vacunas, porque hay una sustancia química que se va depositando, porque ¿qué ocurre? La principal causa de la demencia es el Alzheimer. En el Alzheimer las neuronas se te mueren porque se deposita una sustancia química, amiloide, que las mata. Hay otras causas de Alzheimer como cuando las arterias se tapan, que es la demencia multiinfarto, la vieja aterosclerosis, ¿no?, que ahora se le llama así. Entonces, para el Alzheimer, la principal causa de demencia, vacuna que es contra el amiloide para impedir que este se precipite, seguramente, bueno, si marcha la investigación bien, eso no lo podemos saber, pero que hay dos vacunas en desarrollo en tercera fase de investigación, están y quizás en un futuro las tengamos a mano. Claro que vale aclarar que no toda pérdida de memoria tiene que ver con la demencia. Desde ya, porque muchísima gente joven y de mediana edad, con el estrés, con las tensiones, con el dormir mal, la memoria te falla. Y entonces cuando vos los estudias simplemente tienen un olvido benigno. ¿Sabes qué es el olvido benigno? No es perder el dato... Cuando uno se olvida de algo, es mejor olvidarse. No, pero dice que a vos se preguntan algo y al rato se te ocurre. Dicen, ay, ¿por qué no me acordé antes? Pero lo tenías en tu cabeza, no se perdió. Claro. Estaba ahí. Bueno, ese es el olvido benigno. Es una dificultad para evocar, para traer a la memoria el nombre o el dato que te preguntaban. Pero finalmente lo tenías en tu cabeza. Lo que ocurre en el olvido patológico, en el Alzheimer o en la demencia en general es que el dato nunca se logra obtener porque se perdió definitivamente. Bien. Doctor Anderson, gracias por habernos traído estos conceptos ahí. No, por favor. Y los de vos. Nosotros nos encontramos mañana. Usted sabe, aquí no nos movemos. Plusatelital, lunes a viernes, hora 13, para ocuparnos de su salud. Gracias. Hasta mañana.